De nuevo a las calles este 21 de abril. De nuevo se convoca a los colombianos para salir a la calle a marchar y protestar contra la forma de gobernar del presidente Petro. La fecha es el próximo domingo 21 de abril. En diferentes ciudades, la convocatoria para salir a la calle sigue tomando fuerza y todo por ese amor a la patria y no permitir imposiciones, como lo que se ha visto desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. La situación que atraviesa el país es muy preocupante en materia de seguridad, empleo, economía y un sinnúmero de factores que llevan a la protesta pacífica en contra del gobierno de Gustavo Petro. Si bien las marchas anteriores como las del 6 de marzo fue un éxito, las calles llenas de colombianos exigieron un mejor país y en contra de las decisiones que se han tomado y las pretenciosas reformas que quiere el presidente Gustavo Petro sean aprobadas por el Congreso de la República, la del 21 de abril tendrá aún más ventaja, pues es en un día de descanso, un domingo, para que la ciudadanía se volque sin ningún problema para defender el Estado. Una de las preocupaciones es que pese a que se hundió la reforma a la salud, la intervención de varias EPS por parte del gobierno Petro está generando incertidumbre en pacientes y profesionales. Otro de los grandes dolores de cabeza es la creciente ola de inseguridad y violencia que tiene arrinconados a miles de colombianos y este es otro motivo para salir a marchar el próximo domingo 21 de abril.